Vamos al grano, este video está dedicado a todos aquellos arqueros mexicanos que fueron una burla que estuvieron de relleno en sus equipos y que simplemente pasaron siempre por la calle de la amargura en su carrera futbolística es por eso que hoy te presento a los 6 arqueros mexicanos más malos de la historia parte 2 aquí arriba te dejo la parte 1 para que la disfrutes luego de ver este video antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo te divertirás, te lo aseguro Tomás Adriano, seguramente ya ni te acordabas de este portero que en su momento dejó buenos sabores en la meta santista salido de la cantera lagunera en 1997 inició su camino en primera siendo el tercer portero en aquel entonces Adriano se mantuvo en la comarca hasta 2004 siempre suplente de Luquetti o de Adrián Martínez siendo titular en algunos amistosos desde ese entonces Tomás deambuló por varios equipos del ascenso y de primera todos ellos de medio pelo jugó para el León donde no le fue nada bien también después de un año pasó a Dorados donde se mantuvo 5 años y tuvo un descenso en 2006 en aquel equipo de Juan Manuelillo y Pep Guardiola después en el 2010 tuvo que pasar a Veracruz donde simplemente no cuajó en 2011 la piedad se hizo de sus servicios pero jamás levantó para regresar en una segunda etapa con Dorados donde perdió un ascenso en 2015 pasó a Celaya donde tuvo que retirarse al año siguiente Tomás Adriano se caracterizaba por su poca seguridad sus manos de mantequilla, tenía mal manejo del área y muchas veces se comió goles muy infantiles actualmente no se sabe qué hace algunas fuentes dicen que se dedica a labores del hogar y a jugar de vez en cuando en el fútbol amateur Alexandro Álvarez a este guardameta le decían el monstruo y el origen de este apodo es muy peculiar debido a que cuando jugaba en las fuerzas básicas del Necaxa un día en una jugada futbolera recibió un golpe en la cara rápidamente las asistencias le tuvieron que aplicar hielo para desinflamar pero oh sorpresa a Alexandro Álvarez se le había deformado la cara de forma pasajera debido a que sufría de dermatitis el cual ni él lo sabía de ahí se le conoció como el monstruo quien militó para equipos como Necaxa, Celaya los desaparecidos colibríes de Xochitlpec, Santos, Veracruz donde no jugó un solo minuto el Boloñesi de Perú, esa no te la sabías verdad Necaxa en una segunda etapa Puebla donde duró cuatro años Cruzuzul Hidalgo, Monarcas para retirarse en San Luis en 2015 realmente Alexandro fue un trota equipos pero ninguno se logró consolidar como un buen portero entre sus principales cualidades estaban el achique era malito en los tiros de esquina, inseguro en los tiros libres, no medía las pelotas y regularmente le clavaban goles muy infantiles Alexandro Álvarez no terminó su carrera de ciencias de la comunicación tras el retiro se hizo auxiliar técnico de Monarcas y años más tarde pasó a formar parte del cuerpo técnico del Necaxa como entrenador de porteros en la era Ambriz hasta la fecha Baja la app de caliente.mx y recibe 400 pesos para tu primera apuesta el link está en la cajita de descripción Jesús Alfaro Quizá este punto te saque algunas dudas de lo que pasa hoy con Chivas al final sabrás por qué Jesús Alfaro fue un portero inverosímil absolutamente malísimo bajo los tres palos Alfaro casi siempre fue suplente en los equipos que militó en los que se encuentran en los Correcaminos del Agua, Toluca, Tecos y Pachuca realmente siempre fue la segunda o tercera opción en cualquiera de ellos en lo que sí era bueno, comentan algunas fuentes, es que tenía buen compañerismo y era muy optimista en el vestidor o sea, le valía madre si jugaba o no y cuando lo hacía siempre se ponía en predicamento a sus defensas tal fue el caso que en los 119 partidos que disputó en primera recibió la mágica cantidad de 148 goles una verdadera ridiculez el gato, como le decían por sus lances locos solamente visuales y nada efectivos se retiró en 2005 para luego pasar a formar parte de los diferentes cuerpos técnicos como el Veracruz y el más reciente en Chivas quien funge todavía como entrenador de porteros ahora entienden los errores de Raúl Gudiño? José Alberto Guadarrama si hablamos de Arqueros Banca Alberto Guadarrama tiene un lugar muy especial en ese rubro Guadarrama siempre fue suplente en primera y a veces el suplente del suplente en pocas palabras, tristemente si jugó de titular 50 partidos en primera fueron muchos Beto Guadarrama se inició en Cruz Azul donde muchas de las veces fue el tercer portero después fue cedido en Ecaxa donde fue campeón en la 95-96 hasta llegar en el 99 con los correcaminos de primera A ahí fue titular indiscutible disputó 40 encuentros del 96 al 97 luego pasó a León donde disputó solamente 10 partidos en un año después en el 2000 regresó a segunda con la extinta Real Sociedad de Zacatecas donde fue titular también pasó por el Riviera Maya y el Zacatepec terminó retirándose cuando jugaba en San Luis donde quedó campeón del ascenso jugando solamente dos encuentros en 2004 entre sus mejores cualidades estaban las lesiones cuando jugaba en Cruz Azul y Nicaxa el achique, el 1 a 1 era malo deteniendo penales y titubeaba mucho después de su retiro se dedicó a ser asistente en el cuerpo técnico hasta llegar como entrenador de porteros de la piedad y Veracruz actualmente también tiene una escuelita de fútbol en la Magdalena Contreras en la Ciudad de México Miguel de Jesús Fuentes si alguien quería un portero bombero a finales de los 90 y principios del milenio lo mejor que podían hacer era contratar a Miguel de Jesús Fuentes un arjero talachero, inseguro y rendidor o sea, no les sacaba sentarse en la banca y no protestar desgraciadamente, este peculiar portero era muy errático además de lento por su cierto sobrepeso inició en 1991 con el Atlas donde fue en muchos partidos suplente del 96 al 97 pasó a Pachuca donde no le fue nada bien y tuvo que ser vendido a Celaya donde vivió muy buenos momentos aunque en el 99 fue cedido a León ya que en esa época no tenía tanto juego casi siempre a la sombra de Félix Fernández y después de Manuel González Fuentes tuvo que emigrar al Tampico Madero donde fue titular en algunos partidos después en 2002 pasó a Monarcas donde se mantuvo en la banca hasta 2005 gracias al ascenso de Moisés Muñoz en 2005 colgó las botas y también los guantes jugando para el Veracruz siendo banca entre sus mejores cualidades estuvieron siempre en motivar a sus compañeros desde el banquillo cuando jugaba siempre era muy titubeante le ponía ganas y a veces sacaba unos lances espectaculares pero hasta ahí actualmente no tiene chamba pues a inicios de este 2019 lo cesaron del banquillo de la Jaiba Brava por malos resultados Chicharo Lozano bueno este portero es el acabose de este top sinceramente nunca supe por qué se hizo portero era el caso de César Amado Lozano o sea el Chicharo pero este arquero tenía algo y había que reconocerlo tenía las ganas y el corazón aunque fuera malísimo atajando y es que fue cuando tenía 29 años cuando debutó gracias a que Cristante tomó los juegos internacionales del diablo Lozano siempre fue banca pero nunca se rajó jugó con los índios de Ciudad Juárez San Luis y Chiapas donde se retiró en 2016 entre sus mejores cualidades estaba en el anticipe los lances a tiempo pero era muy malo jugando con los pies sus mejores momentos los pasó en las bancas siendo suplente actualmente trabaja como coordinador de porteros en Toluca además de impartir conferencias a nuevos guardametas sin lugar a dudas a pesar de que en México se dan muy buenos porteros también hay que destacar a muchos que o por falta de oportunidades o porque realmente son muy malos terminaron por el camino de la amargura en su carrera por eso yo te pregunto que otros arqueros pasaron al olvido en la Liga MX por ser muy malos por ahora déjame saber tus respuestas en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima